bien en esta parte del programa nueve de la mañana con cincuenta minutos estamos en política y poder por la señal de Vesca de televisión y estamos iniciando este año ahí estamos dos de enero con la expectativa de lo que pueda hacer en materia económica la decisión es que pueda tomar el gobierno porque básicamente a la gente le interesa todo lo que significa su capacidad adquisitiva recuperar su trabajo su chamba y que el dinero que ingresa su bolsillo no siga valiendo cada vez menos porque la inflación pasó en los seis punto cuatro por ciento que estaba proyectándose incluso en su momento por por debajo de esos porcentuales para que se pueda controlar la escala de precios de los productos de primera necesidad en el país si la inflación sube el poder adquisitivo de la población baja José Vega Antonio está con nosotros en la comunicación telefónica ha sido congresista de UPP también ha sido candidato a la presidencia de la república y queremos conocer desde su óptica de persona de izquierda de político de izquierda qué es lo que está pasando en el país o lo que tendría que hacer el presidente Pedro Casillo José Vega qué tal buenos días buenos días en primer lugar este augurarle todo lo mejor para este año que iniciamos feliz año y muchos éxitos eso esperamos para todos los peruanos bueno el gobierno creo tiene la urgencia de tener que hacer un cambio de timón y oxigenar el gabinete creo la señora Mirta Vázquez Chiquilín no ha respondido a las expectativas no ha tenido la capacidad de concertar de abrir espacio de diálogo de concertar política de estado mínimo de seis o siete temas importantes para poder en ese objetivo también no solo reactivar la economía que es muy importante pero también creo es necesario dar confianza generar la capacidad eh que la premier como vocero o el premier como vocero tenga un peso propio en la experiencia política que pueda ser predictible pueda representar una persona con quien pueden eh diferentes líderes de las sociales poder concertar dialogar y entender para buscar salidas a esta crisis grave que vive el país en primer lugar eh de qué manera consolidamos la atención prioritaria al tema de la salud pública eh hemos visto que hay un rebote y eso creo que además este gobierno creo que es lo único que puede exhibir que de alguna manera le ha dado una continuidad acertada el tema de la reactivación económica eh no nos han dicho hasta ahora qué van a hacer eh no hay eh orientado a por ejemplo reactivar muchas obras públicas paralizadas como lo van a hacer eh tenemos que ver de qué manera tiende de confianza al sector privado para que también comience la reactivación económica pero fundamentalmente es dirigido a los pequeños medianos empresarios donde se genera mayor empleo, mayor trabajo y mayor movimiento económico. Yo quiero volver a al primer punto de tu análisis, el caso Mirta Vásquez, el problema de este gobierno es Mirta Vásquez en esta etapa del segundo gabinete que hizo el presidente Pedro Castillo o el problema termina siendo el gobierno en general. Yo creo que es eh el liderazgo del presidente Alejandro, el presidente Pedro Pedro Castillo, pero también la falta de liderazgo y y como vocero el premier tiene esta responsabilidad el gabinete no han logrado hasta hoy como vocera a generar confianza, generar de muchos otros sectores la posibilidad de un entendimiento que pueda permitir llegar a cuadros sobre seis temas fundamentales, salud, educación, seguridad, el flagelo grave, la corrupción, el tema que tiene que ver también por ahí hay otros temas que tienen que ver también con lo inmediato que es ahora que vive el país es también la inseguridad ciudadana, que es un flagelo gravísimo, ¿no? Claro, y allí por ejemplo, Abelino Guillén, ¿qué te parece como propuesta o como como ministro en estos momentos? Yo creo y entre sus propuestas, por ejemplo, que hasta el momento no se materializa, está el hecho de catalogar al sicariato y la extorsión como delitos de terrorismo. Bueno, la verdad que podemos determinar que hay problemas graves de asesinato, crímenes, por asaltos, y nosotros habíamos planteado una campaña de la necesidad de implementar la pena muerta, eso deriva su tiempo, pero creo yo de las buenas voluntades pasemos a las acciones, pero el ministro no conoce el sector, él es abogado, el asesor fiscal, no conoce mucho el sector y por lo tanto necesitamos una persona que tenga experiencia, confianza, liderazgo institucional en la Policía Nacional. Yo creo que a partir de ahí podíamos mejorar la situación de esta grave situación de inseguridad que vive el país en el día a día, donde hoy nadie está seguro ni en su casa, ni en la calle, todos los días ya vemos como un tema normal, que no seamos afligidos en zozobra a la población, y creo ahí el ministro, el presidente, no ha tenido una decisión acertada, ni la premiera al haber sugerido al señor Guillén, que creo que podría estar en cualquier otra cartera, pero menos en la de interior, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer el gobierno de aquí en adelante? Primero, para que recupere el liderazgo. Segundo, para que genere consensos políticos. Y tercero, para que nos saque de este hoyo a todos los peruanos. Yo creo que el gobierno tiene que dar muestra de confianza. Primero, un gobierno y un líder, como mandatario, tiene que ser predictible, tiene que generar confianza, y para eso necesita un liderazgo. Y ahí tiene que ver también el cumplimiento de las propuestas, ¿no? La palabra empeñada vale más que un papel mojado en tinta. Ahí el presidente tiene que ir cumpliendo con su propuesta, con sus planteamientos, pero también tendiendo los puentes con la defensa de fuerzas políticas, que por cierto se ha reunido varias veces, pero de esas buenas acciones, de buenas voluntades, todavía no hemos aterrizado hasta hoy en concretamente en propuestas claras que puedan ir definiendo la línea política del gobierno de acá a futuro, por lo menos este año que iniciamos. Y ahí la prioridad, concertar, como reitero, culminar la atención al tema sanitario, que es urgente, educación, que es un problema grave, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción, el tema del agro, el tema de la conflictividad social, son temas que tienen que aterrizar con los ministros de sector y con un premier, con un peso propio, con un liderazgo que pueda generar en diferentes sectores políticos, empresariales, sociales, una muestra de que sí es posible concertar, dialogar, y que él tenga, por supuesto, el liderazgo, que pueda acompañar al presidente en esa tarea, siendo además el vocero y portavoz de la política de Estado. Para terminar, el presidente Pedro Casillo debería regresar a los orígenes del plan de gobierno de Perú Libre? Yo creo, yo particularmente le pido que abandone su propuesta, pero tiene que en este proceso que no tiene en el parlamento una correlación favorable, creo debe acordar, como le vuelvo a reiterar, los cinco, siete temas fundamentales, para sobre eso hacer concertar y salir de esta crisis, porque de otra manera, darle prioridad a algunos temas, como que en la coyuntura, nosotros estamos de acuerdo al cambio de la constitución, pero el cómo, en este proceso, ¿no? Entonces yo creo que son temas urgentes, creo que hay temas de debate político que podemos canalizar mediante el acuerdo nacional, donde todas las fuerzas sociales, políticas, gremiales, están representadas, y ahí se puede debatir los grandes cambios, políticas de Estado que siempre se han dado, y de moda prioridad en este tema, los debates políticos reitero. José Vega, para terminar, me queda unos segundos más, por favor. El presidente Pedro Castillo debe cumplir su promesa de liberación, de escarcelación de Antauro Humala. Mira, yo creo que la campaña se promete muchas cosas, muchas veces, pero eso va a depender del presidente, su facultad, es súper relativa como presidente, y por supuesto a nosotros nos gustaría que le dé el indulto, pero como reitero, esperamos que el presidente finalmente evalúa, analice, y pueda finalmente determinar si esta probabilidad se da o no, porque fue una promesa electoral, que en muchos casos como este tema y otros, están pues todavía pendientes de cumplimiento, ¿no? Bien, José Vega, Antonio, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz dos mil veintidós. Nueve de la mañana con cincuenta y nueve minutos, no hay tiempo para más, gracias por la sintonía, pero ya saben, aquí en la plataforma de Vez Cable, seguirá usted encontrando diferentes opiniones políticas para que construyan ciudadanía y democracia, el principal eje de función, de libertad de expresión y de prensa, que practicamos de manera ardua y diaria. Que tenga buen inicio de año, estamos ya dos mil veintidós, el segundo día de este año, y consideramos que salir adelante corresponde a cada uno de nosotros sumar nuestro granito de arena para que podamos construir un nuevo país. No vamos a la pausa, pero tras el corte se quedan con manos a la obra, y ya saben, Martín Hacha, a las once de la mañana en Rumbo Político. Chao.